Me siento perdido, pero me siento bien Me navego sobre aguas de sueños faltantes Y en tu luz he encontrado mi alma Contigo en mi ser, me navego en karma El dolor y el pasado me ha liberado Y eres tú mi pasión, más grande y sincera Esa que me hace estremecer de cada parte del alma Tomo todo tu amor y contemplo el mío Y deseran las esmellas las que llenan el alma Gracias por haberme encontrado Me siento sanado Todo es confuso, pero nada está mal Quiero sentir paz hasta el final Y lo hice, yo estaba equivocado Quiero estar bien, eso lo siento a tu lado Me pierdo en tus ojos y encuentro los míos Y así hoy yo sé que tú eres mi estrella La vida está en mi mar y la niebla dispersa Vamos al final de este camino Vamos a mi mar y la niebla dispersa 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 Vamos a mi mar y la niebla Kiara Vamos a mi mar y la niebla dispersa